¡Pertadela! ¡Zapatilla muerta! Ahora se ha puesto tetas de plástico. Me cago en tu raza, desgraciada de la vida. Me pego un puñetazo con estos anillos que llevo, que tienen que operar y ponerte unas narices de plástico. La mente, saben tanto, igual me echaron algo en el café, me quedé, me quedé, y me quedé, y me quedé, y me quedé durmiendo. Se levantaron de noche, abrieron este bolso, y se llevaron dos millones de pesetas. Pues no es prampinera ni nada, mal cambió un temate. Me he puesto con escapuchados, con escapuchados, con capuchos, dos. Yo no miento, ¿eh? Mejor quiero ser maricón que no lio eso. Con dos capuchados que pegan aquí arriba, ¿eh? Se conoce que venían detrás a quitarme igual el oro o lo que sea. Ya, Shakira, Shakira, Shakira Churí, si ves que me ocurría, si ves que me ocurría, me cago en tu padre. El Ferrari tienes tú, que no tienes nada. Ni tienes a moto, ni tienes nada. Gracias que tengas un café torrefato. Que aparezca el dinero que acabo con vosotros, ¿eh? Sus marelo, ¿eh? Sus tasabelo, ¿eh? No me conocéis, ¿eh? No me conocéis, enfadado. Enfadado es que acabo con todos. Ah, bueno, bueno, claro, ábreme bien, ábreme bien, hombre, mostaza. Digo, ábrame bien, mostaza. Pero no te laves tanto la cabeza, porque es malo. Es malo, lavar tanta ducha, tanta ducha, tanta ducha, si es que siempre estás en el agua como un pescado. Mira lo que me hacía. Aquí en el norte, mira lo que me hacía. No sé si se ve por ahí.